Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDoorda nos encontramos en un nuevo vídeo del nuevo Assassin's Creed Origin Después de un año y medio, más o menos, tenemos otro nuevo juego del Assassin's Estamos en Egipto, nos van a contar el origen de la hermandad Y madre mía, que ganas tenemos, estamos con Marcos Vamos a jugar los dos, son las 12 de la noche, ¿vale? O sea, es el 27 a las 12 de la noche Vale, para poner el español hay que descargarlo Bueno, pues se descarga Vale, ¿cómo se descarga? Ah, que me tengo que ir a la PSN ahora a descargarlo, vale Bueno, descargamos ¿A qué es que no se llama? Y chicos, tienda opciones, vamos a poner opciones un momentito, a ver Efectos de sangre sí, ayuda a apuntar parcial, bueno, vamos a dejar por si acaso, como no sé cómo va a ser Eh, volumen Acelerar diálogos, idioma Vamos a mostrar subtítulos, vale, ya está Chicos, Marcos, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Sí, estoy sincera porque si no me vas a spoilear Porque va a salir más rápido que yo Porque esta mierda sigue descargándose Venga Bueno, pues yo voy a jugar ya Vale, chicos, vais a dejar de... bueno, Marcos no va a hablar, así que vamos a ponerlo normal Y, chicos, comenzamos la partida Tengo muchísimas ganas de ya de probar este maldito Assassin O sea, dicen que han estado un año sin sacar un nuevo Assassin Un nuevo Assassin me refiero de la saga principal, no remasterización, como ha salido, o el Chronicless Eh, pero en realidad está casi dos años sin salir un Assassin nuevo O sea, no ha llegado a dos años, obviamente, pero es un año y medio, más o menos No me acuerdo muy bien en qué fecha salió el último Assassin Que fue el... ¿Cuál fue el último Assassin? Bueno, es que no me acuerdo, tío Eh... Tengo muchas ganas, tío Tengo muchas esperanzas puestas porque los últimos Assassin a mí no me gustaron Lo tengo que reconocer A mí no me terminaron de convencer mucho Y tengo muchas esperanzas, es decir, muchas esperanzas puestas en este Para que vuelva a retomar el rumbo de la época de Ezio Que fueron mis favoritos Vale, 49 antes de Cristo, chicos Cinemáticas, me voy a callar para que las escuchéis perfectamente Y las veáis perfectas, ¿vale? Bueno, no parece que vaya a pasar aquí Muchos están un poco viendo la habitación Que mola muchísimo Egipto, tío Vale, ese me imagino que éramos nosotros, ¿no? O el del águila, a lo mejor Vale, aquí vienen los elefantes Algo va a pasar, obviamente Vale Es el faraón del sitio, os imagino Vale, es que yo la historia de Egipto la tengo muy verde, ¿vale? O sea, me acuerdo que en su momento me sabía muchísimo, muy bien La historia de Egipto, ¿vale? Pero ya hace años, ya no me acuerdo de casi nada Un año después Pirámide acodada Vale Eres el medjay de Siwa No estabais al servicio de los faraones No soy el medjay de ninguno ¿Lo ves? Sé leer mi propio nombre, Neck Te encontraremos Te encontraremos Mientras duermes Dormir Ya no duermo Yo espero En las sombras Para mataros a todos Para matar a cualquiera Que ese día pisase siwa Madre mía Tiene la voz del de 300 Del protagonista de la película de 300 Que también hizo un ciudadano ejemplar Y tal No me acuerdo ahora mismo el nombre del actor Pero del que hacía de Leónidas en 300 Vale Vale, chicos Ya soy yo jugando ¿Vale? Vale Uf A ver Vale A ver Vale Ay, es que me golpea y se va, tío Ala, me ha dado No se puede hacer algo en plan para esquivar Ahí, vale Los falla Vamos Ah, no te vayas tan atrás Cuidado Cuidado Cúbrete Uf ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Han cambiado totalmente La forma de combatir En este nuevo Asasis ¿Vale? O sea, es totalmente diferente Así que Hay que aprender de cero Básicamente Vale, chicos Si Teoría del audio Está perfecto ¿Vale? Pero no No estoy completamente seguro Vale Vale Vamos Vamos, vale Vale, vale, vale Vamos Vamos, vamos Así sea Vale Vamos Vale, perfecto Perfecto Cuidado Uy, que me ha dado Vale Vale, perfecto Ahora me ha dado otra vez, tío Pero ¿por qué me da? Si lo estoy dando al cuadrado Vale Vale Ahí le doy Perfecto Está muerto Está muerto R1 y R2 Para destinar poderes espaciales Vale No me ha dado tiempo a hacerlo Porque me la ha puesto justo cuando estaba Matándole ya Vale Ah, vale No, no No quiero cogerle Le soltamos Perfecto Vale No puedo coger nada más Nek No hay salida Nek Mierda en egipcio Chicos, ya sabéis nuevas palabras en egipcio Vale En teoría ya se corre Mantén Mantén la de arriba para el pulso de Animus Vale A ver Mira por ahí Hay una flechita además Que me lo pone bastante claro Vale Atravesar grita Vamos Vale, perfecto Vale A ver Vamos a mirar Para sacar una antorcha Mantener derecha Vale La tenemos Vamos para acá Obviamente Chicos No he jugado Como digo Estoy grabando A las 12 de la noche Del día 27 Es decir Acaba de publicarse El juego en digital De la PSN Vale Estoy jugando en Playstation 4 Para que lo sepáis La normal No es la pro ni nada Y Nada Porque es imposible Lo digo para que no Penséis que he jugado antes O lo que sea Estoy jugando ahora En directo con vosotros Esto lo tuvieron que construir Hace muchos siglos Vale Aquí hay cosas escondidas Vamos a mirar Vale Aquí Saqueamos Ya no se agacha Para buscar en el este Como hacía antes Mira Ahí hay cosas A ver ¿Qué es esto? Saqueamos 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 Un pin Cuando salta un objeto O me aparece escucharlo No Pues he saltado un objeto Y no he escuchado el pin A ver Si Salta el pin Madre mía Cuantas Cosas hay aquí ¿No? Lo bueno es que Ahora se puede Como coger todo más rápido Porque no No tenéis que agacharla Por los objetos ¿Por aquí se puede ir? No Pensaba que había una puerta No sé por qué Ah Por aquí Vale 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 Vamos a por ello A coger todo lo que podamos Vale Pues aquí no puedo coger nada más Pues nada Vámonos No sé por dónde ir ¿Se puede subir ¿Se puede subir por aquí? No lo sé La verdad Vale Por aquí Yo creo que es por aquí Por esta torre A lo mejor Yo creo que sí ¿No? ¿No? Vale Pues no tengo ni idea Por ahí No Habrá que subir por aquí Vale Por aquí arriba es Además me parece que no tengo ni que escalar nada Que simplemente es meter Subir por aquí Ya está Vale Aquí hay objetos Pero claro Me parece que no los puedo coger ahora todos O sí A lo mejor hay algunos que sí que puedo coger Vale Tenemos moneditas Bajamos Bajamos Esto es muy No sé Como muy Lo típico de indiar a ellos Que tienes aquí Mazo de Tesoros Vale Y aquí hay otros dos Vale Perfecto Vale Salimos de aquí Y digo yo Que ahora sí que sí Nos vamos a ir Para no tampoco estar aquí Diez horas buscando Tesoros Que tampoco es plan Ya si puedo Que a lo mejor no puedo Porque como es esto Debe ser como el tutorial A lo mejor no puedo volver aquí Pero bueno No pasa nada Vale Vamos para acá Vale Saltamos Vale Perfecto Vale Vale Ahí vamos Y en teoría Es Arriba Luz Vale ¿Por qué no me deja Soltar la antorcha? Vale Vale Trepamos Vale Ahí estamos Perfecto Uh Que hay guerra Tú A ver Vamos a ejecutar Uy Me ha dado un golpe De la leche Tú Vamos Vamos A ver A ver Vamos a utilizar esto Adiós No Lo hay que matar yo Sí señor Perfecto Vale 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 Genial Vale Pues ya está Vale Veo que has hecho amigos Era una emboscada Menos mal que vine a recibirte ¿Eh? ¿Eh? Ah Cuánto tiempo Mira que barba Ha pasado casi un año amigo Que bien sienta luchar He perdido la práctica Tensigua Todos obedecen a los soldados por miedo a morir O peor Maté a un enmascarado La garza Cuatro más Ven El camino ha sido largo Descansa Nah No No puedo No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena Dioses Te echaba de menos Vale chicos He subido el audio Durante La conversación Esto Muy va Vale Vamos a llamar a mi montura Espero que no esté ahora Excesivamente alto Yo creo que va a estar bien ahora O sea que antes no estaréis escuchando nada En realidad Del videojuego Ha sido duro Sin ti los aldeanos confían en que yo mantenga el orden Pero los soldados han montado un fuerte Y tienen el poder ¿Un fuerte en Sigua? Ptolomeo quiere controlar toda la región Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos Pero no me vendría mal tu ayuda Haré lo que pueda Pero recuerda Que mis propios asuntos también apremian Ah, sabía que podía contar contigo, Xeni Vale Eh, lo siento chicos por lo del audio El tema del audio, vale Los acampados son unos salvajes Si creen que un campesino miente Queman su casa y las de al lado O peor Vale Se llama Jepcefa Vamos a Tendríamos que ir acostumbrándose a estos nombres raros Porque los egipcios O sea Raros en el sentido de que no son Tan europeos O tan Hispanohablante ¿No? El idioma Obviamente no es hispanohablante Pero me refiero que Para nosotros es raro Los nombres Y las palabras En general El idioma Así que los nombres Hay que ir acostumbrándose a pronunciar nombres raros Como digo Porque va a ser la tónica de todo el juego Menos Cleopatra Julio César Bueno Julio César era Era italiano Era romano Los pobres aldeanos no pueden más Nadie puede mover un dedo en el ojad Sin ser interrogado Amenazado Multado O agredido Hemos aprendido a obedecer Y a no levantar la cabeza Mira como estamos No llamemos la atención Vale Pues vamos para allá Parece que tenemos que liberar el pueblo Estamos ya Se llama Siwa El pueblo Si dejáis la X apretada En el camello Ahora mismo No sé si O sea en plan Siguiendo a este hombre Cuando te crees que quieres seguir a alguien Lo hace automáticamente O sea yo ahora mismo no estoy tocando Tengo el mando en la mano Pero no estoy tocando absolutamente nada Ni moviendo ningún joystick Ni nada Vale Para que lo vayáis sabiendo Los controles también vosotros Por si os queréis comprar el juego O lo que sea Dime que sabes del Ibis ¿Dónde va? Vale Vale Pues digo yo que será eso ¿No? Es una plaga En el oasis Como verás Los soldados Son más violentos Desde que llegó aquí Vale 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 Como debajo Desmonta sin miedo No irá lejos Adelante Entra Vale Círculo O sea Vale Se pensaba A lo mejor El mismo botón El que he llamado A la montura Pero no Vale chicos Si te das un poco de prisa No sé Te lo agradezco Vale Ya está Vale Bueno Descansa Ha sido un día difícil No he venido a descansar Debo prepararme Jefcefa Jefcefa De nuevo los soldados Payek Rabia Mi rabia Me preocupabas mucho Lógico Ya me conoces Ah Mírate Cortes Contusiones Mira Estoy bien Siéntate 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 Yo me hago cargo Así que es igual Tú Yaya Yo siempre os cubría Mintiendo a vuestros padres El tiempo pasa Pero aún Confío en ti Muy bien Pues nos curan las heridas Y digo Oye Que vamos a la plaza Donde ha dicho Donde estaba gritando la señora Para detener a los soldados Que estaban haciendo Lo que estuviesen haciendo Pensé que nunca despertarías Ah Rabia Me curó Y luego Te dejé dormir Debes estar alerta Para afrontar a Medunamón Es más Amigo Arco nuevo A ver si te gusta Vale Pues vamos a practicar Con el arco ¿No? El mejor lugar Para darle Es en la cabeza Vale Uno de los muñecos Resiste más que el otro Tienes más flechas En el estante Vaya He fallado Vale Perfecto Voy a bajar De todas formas Un poquito más El sonido del juego Un pelín Por si acaso Porque me parece Que está más o menos Como está Asegúrate De que nadie Escapa vivo ¡Jepcefa! Venimos a hablar Han matado A Rudjek Podría haber sido Tu amigo El Medjay Sal Y defiéndelo Si no fue él Mata a los soldados Vale Vale Pues Tranquilo Yo me encargaré De esto Cuidado Te ha detectado El enemigo El enemigo se acerca Para investigar Pulsa círculo Para agacharte Y levantarte Vale No me deja moverme Y no hacer nada Vale chicos Esto va a ser el tutorial Cuando la barra está amarilla Dispones de un breve periodo de tiempo Para eliminar al enemigo Antes de que te ataque Incapacitamos Vale Incapacitado Vale Vamos a por este de aquí Vale Le incapacitamos Y ahí estamos No sabe lo que le espera Vale Vamos a hacerlo Esto es muy Assassin Lo de la Esta de paja Tío El carro de paja Es de muy Muy Assassin Vale Pues vamos a Incapacitarle también Porque me imagino Que no tendremos Cuchillos ocultas Vale Vamos a por el que está arriba A por este de aquí Vale Perfecto Y faltan dos Que es el general Que está aquí Vale Perfecto Y falta uno Chicos A ver Que está ahí Que es como el Jefe Supongo Y ahí estamos Perfecto Vale Matamos a los soldados Como me levanto Al círculo también Vale Y vamos con Jefe Que está aquí Vale Pues vamos a Que nos enseñe Las tareas De un Medjay De Siwa Todos los problemas De Siwa Están aquí Yo intento Ayudar a todos Pero es demasiado Entonces dices Que no tienes El poder De un dios Pero El problema Real Es ese hombre Medunamun Antes de que llegara Había esperanza La verdad Es que su muerte Sería Pronto Se supo todo En realidad Temo por la seguridad De tu familia Sacerdote La trasladaré A una zona Más segura Ese es el hombre Al que te enfrentas Vale Nuestro enemigo Y lo mataré Medunamun Es más fuerte De lo que aparenta Y lo protegen Los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte Si quieres matar A ese larguirucho Para empezar Tu armadura Ah La puedo hacer yo Las armas Son otro tema Los soldados Se lo han llevado Todo Voy a hablar Con el herrero Si Benipe Podría fabricarte algo O Senu Buscar lo que necesitas Senu Senu ¿Seno está viva? Mira quién viene Si es Senu Y en gran forma Rabia la ha cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda Vajek Y te devolverán el favor Entiendo Vale pues ya tenemos A nuestro águila Y misión completada Me parece que Hemos subido de nivel Exacto Podemos mejorar Las habilidades Que es otra de las cosas Nuevas que hay en Assassin's En este nuevo Assassin's Nueva misión El falso oráculo Vale vamos a meter Vamos a darle a Start Para venerar Vale chicos Aquí tenemos El menú de habilidades Vamos a ver Que podemos mejorar Tu salud Puede regenerarse En combate Eso obviamente es básico Coge las fechas Que hay clavadas En tu escudo Pues eso también mola Mata a un enemigo Donde dispara la cabeza Asesina al enemigo Para obtener XP Y Mantén Para sentarte Y meditar Acelerar el paso del tiempo Vale Primero vamos a poner esto Que me parece que es Como súper básico ¿No? En plan Poder regenerarme Y no tengo más puntos Supongo ¿No? No Punto de habilidad 0 A ver Equipo Otra de las cosas nuevas Que hay en este Assassin's El crafteo Vale Vale esto ya lo tengo Tenemos una montura Obviamente Ah no tenemos Eh A ver Uh tenemos un caballo Que guapo Vale a por ahora No vamos a tocar nada Eh Con este atuendo Te deslizas en silencio Por la arena Y golpeas con la agilidad Del viento Como mola No voy a cambiar nada Simplemente voy a mirar Un poquito que tenemos aquí Vale tenemos No se porque tengo armas aquí Me imagino que sea por el regalo Que te hacen Por reservar O algo así No se Eh vale Este arma es mejor Lo vamos a coger Y tenemos dos escudos Que si tengo uno mejor Pues obviamente me lo voy a poner Que es el caso Eh Para crear cosas Tenemos esto Esto Y esto Que no tengo nada Así que damos atrás Perdón Atrás no Quiero enseñarnos el mapa Bueno Las misiones también Que es esta la que tenemos Eh Bueno Ponen dos Pero obviamente Aquí pone nivel 5 Para poder hacerla Así que haremos Nivel 2 Objetivos antes del mapa Que es objetivo de la serpiente Que no tengo ni idea Esto ya lo veremos más adelante Vale Y ahora si que si El mapa chicos Vamos a ver el Maldito mapa De las ases Que dicen que es Gigante Mirad Aquí tenemos Alejandría Madre de Dios Es gigante Mirad 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 O sea Estamos aquí Aquí O sea Estamos en este Puntito de aquí ¿Dónde estábamos? Aquí O sea En este puntito de aquí Hemos recorrido esto de aquí Ya me ha parecido Más o menos grande Mirad O sea Es alucinante Pero alucinante Chicos Bueno chicos Y lo vamos a dejar por aquí Era simplemente Un inicio de El Assassin's Creed Origin Lo voy a subir Pulsa Start Para abrir el registro de misión Y hacer Seguimiento de una misión Bueno Lo voy a Subir ahora Como si se sube A las 3 de la mañana A la hora española Me da igual Y nada chicos Espero que os haya gustado Perdón por lo del sonido Del principio Que sé que ha funcionado Un poco mal Pero bueno Espero que os haya gustado Si es el manito arriba Like, suscribiros A canal si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós